Después de la protesta hecha por los bomberos del Carmen de Bolívar, ya que según ellos, la no realización por parte de la Administración Municipal de un convenio interinstitucional y el pago de una póliza pondría en peligro la estadía del carro bomberil en este municipio. Después de la singular protesta, hoy visitamos al Secretario de Gobierno Municipal, Álvaro Redondo, a quien encontramos junto a su equipo jurídico, realizando el convenio que legalizará y pondrá en funcionamiento al cuerpo de bomberos de esta población. Efectivamente, desde el inicio de esta Administración hemos estado pendientes de celebrar toda clase de convenios en el sentido de todos aquellos entes que se encargan de manejar el sistema de riesgo a nivel municipal y la colaboración en todos estos aspectos, específicamente con el Cuerpo de Bomberos Voluntario del Carmen de Bolívar, si en estos momentos es un hecho de que se va a celebrar el convenio con ellos. Precisamente hoy estamos aquí elaborando el convenio con el cuerpo jurídico de la Administración Municipal y quedaría faltando entonces firmarlo y además la consecución de la póliza de riesgo que efectivamente se hace necesario, puesto que es importante para que este cuerpo bomberil pueda manejar a satisfacción todo lo que tiene que ver con la parte de riesgo a nivel municipal. Cabe anotar que sin este convenio y la compra de una póliza, el carro bomberil no puede ser utilizado en cualquier emergencia que se presente. El Secretario de Gobierno también manifestó que se trabaja para que esta misma semana el convenio quede firmado y legalizado. Se pueden presentar algunos inconvenientes, como es natural, pero la intención y la voluntad de la Administración Municipal es que en el curso de esta semana esté hecho efectivo el convenio y la póliza de riesgo con la cual deba operar de manera legal el Cuerpo de Bomberos del Carmen de Bolívar. Desde el Carmen de Bolívar, con la cámara de Leonardo Vázquez, Imer Alvis, Noticias Telemontes de María.